Nuri Nuri, Industry Value Advisor para la Industria del Sector Público, Energía y Utilities de SAP México. El licenciado en Finanzas y Contaduría por la Universidad Lasalle cuenta con 20 años de experiencia en la industria de las tecnologías de la información, de los cuales durante 12 ha implementado el software de SAP con clientes de México, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Asimismo, ha trabajado como consultor de implementación y arquitecto de soluciones SAP en países como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Como asesor para la industria, Nuri Nuri ha logrado que entidades de gobierno y empresas de servicios públicos mejoren sus procesos de recaudación, registro contable, presupuestal y de atención a clientes a través de su transformación digital y uso de la tecnología. Y pues justamente ese es el tema que nos trae hoy, hablar de la innovación en estos procesos y cómo ayuda a las empresas del sector energético. Fausto, bienvenido. Y el foro es completamente tuyo. Muchas gracias. Buenos días a todos. A Rodrigo, muchas felicidades. Es muy interesante todo lo que están haciendo allá en Puebla. Déjame, les voy a compartir la pantalla. Bueno, pues muchas gracias y vamos a platicar un poquito sobre el uso de la tecnología en esta industria. Como mencionabas, yo trabajo en SAP, que es una empresa alemana de software empresarial y tenemos una gran relación con la industria y muchas soluciones que aplican a esta industria, ¿no? De energía, todo lo que es petróleo, gas y temas relacionados como los servicios públicos. Y me gustaría empezar con este dato, ¿no? Es precisamente sobre los datos. Es muy interesante y hace mucho sentido para lo que les voy a platicar, ¿no? Y dice que los datos son el nuevo petróleo, ¿no? Porque los datos hay que hacer el mismo proceso que hacemos con el petróleo, de buscarlo, extraerlo, refinarlo, distribuirlo y, en pocas palabras, encontrarle un valor o monetizarlo, ¿no? Y hay otras personas que dicen, no, 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 los datos no son como el petróleo, más bien son como la tierra, porque hay que trabajarlo, hay que abonarlo, hay que trabajarlo para que nos dé, nos dé sus frutos. La realidad es de que los datos son muy relevantes en cualquier industria y es muy poco el uso que muchas empresas del sector le dan a los datos que día con día se generan. Y aquí es donde nosotros vemos una tendencia muy importante que está cambiando y que las empresas están entendiendo el uso de los datos agrega mucho valor para sus operaciones y para su negocio, ¿no? Hay análisis que dicen que para el 2021 prácticamente todas las empresas de petróleo y gas aprovechen precisamente los datos para procesos específicos de gestión. Y creo que ese cambio, ese cambio, ese cambio en la industria es muy importante, ¿no? De cómo las empresas están cada vez más utilizando las nuevas tecnologías para utilizar mejor, de mejor manera los datos, ¿no? Y también en temas muy de especialización, como el uso de la inteligencia artificial y el blockchain, que cada vez más agrega valor a los procesos de la industria, ¿no? Entonces, eso es uno de los principales cambios o tendencias que estamos viendo en el mercado. Por otro lado, lo que nosotros estamos observando es de que muchas empresas que nacieron y que por prácticamente siglos han operado en la industria de oil and gas, cada vez más se extienden sus operaciones hacia otras fuentes de ingreso. Y esto significa hacia otras industrias, ¿no? Muchas veces relacionadas con el mismo objetivo, pero que como tal son muy diferentes. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, la empresa francesa de energía total, que ya es el segundo productor a nivel mundial de energía solar, ¿no? Es una empresa petrolera que ya está en la generación eléctrica con renovables y también inversiones muy importantes en almacenamiento en baterías para almacenar la electricidad, ¿no? Entonces, en México, por ejemplo, CFE, ¿no? Que con las operaciones de transmisión de gas está comercializando ya gas natural, que no es el negocio original de la empresa, pero están aprovechando y generando ingresos con otras industrias, ¿no? Y también se da al revés, ¿no? Con la apertura energética en el país, muchos grupos industriales, nacionales o empresas extranjeras que están entrando al sector, ¿no? Entonces, hay una movilidad muy importante en el sector. Y por el tema del COVID, por el tema de los bajos precios del petróleo, también estamos viendo fusiones y adquisiciones, sobre todo en Estados Unidos, en empresas que están quebrando o que están en problemas financieros. Muchas empresas en muchos lados del mundo están a la espera de que oportunidades se presenten para consolidar la industria, ¿no? Entonces, esas son tendencias que van a hacer un reshape de la industria en los próximos años. Y bueno, hablando específicamente de cómo en SAP vemos el mercado, si estuviésemos en un, en este mismo evento, pero en presencial, ¿no? En otros tiempos, y les pudiera yo preguntar a todos, ¿qué piensan de SAP? ¿Qué creen que hace SAP? Yo pienso que la mayoría me contestarían que SAP es la empresa del ERP, es la empresa que ayuda a las empresas a, a, con los sistemas para, para la contabilidad y para los almacenes y para la gestión del, del banco y los pagos y todo eso, ¿no? Sin embargo, SAP adicional al, al, al core principal del negocio que es el ERP, también basa su, su estrategia en una solución enfocado en industrias. Y, y cuando, y cuando menciono que tenemos soluciones de industria, es que son soluciones que cubren los procesos específicos de una serie de industrias en el mercado, ¿no? Igual, para, para un banco o a una aseguradora o un ensamblador de, de autos, tenemos soluciones que cubren los procesos que, que son la razón de ser de, de dichas instituciones. Del mismo modo, en todos los temas de, de petróleo, energía y, y utilities, tenemos soluciones que ahorita los vamos a analizar más adelante, que son el, el, realmente el core, ¿no? Del negocio, ¿no? Que, 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 que podría ser, dependiendo de la empresa, en temas de, de, de upstream o midstream o downstream o, o, o lo que es la transmisión de gas natural, por ejemplo, o, o la comercialización a usuarios finales del mismo gas natural o la generación eléctrica, ¿no? Eh, lo que, ahora, eh, SAP le está imprimiendo a, a todas las soluciones que ofrece, eh, es, eh, lo que llamamos, eh, el, el concepto de, de, de empresa inteligente, ¿no? Y, y, y esto tiene mucha historia, ¿no? De, 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 de forma un, un capítulo nuevo de la evolución de los sistemas ERP en el mundo, ¿no? Que, eh, tuvieron un auge muy importante y, y han evolucionado basados principalmente en que, eh, integraban toda la operación de la empresa en una sola, eh, herramienta, ¿no? Lo que pasaba en la contabilidad, eh, lo que pasa en el, los, los costos, los proyectos, las ventas, todo está integrado en una sola plataforma y eso da muchísima visibilidad y, y muchísimo control y gestión a las operaciones de una empresa, ¿no? Sin embargo, ya con las nuevas herramientas, eh, tecnológicas disponibles, el siguiente paso es ya el, 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 el automatizar de una manera muy sensible las operaciones de la empresa, ¿no? El lograr que el propio sistema ERP sea un sistema que, eh, que sea, eh, proactivo, que proponga y que automatice, eh, soluciones o pasos o actividades para que los usuarios, eh, no tengan que, eh, realizar tantas operaciones manuales, ¿no? Esto es, eh, a nivel general en el mercado, en SAP lo estamos adoptando y estamos desarrollando nuestras soluciones con ese enfoque, un enfoque de inteligencia, ¿no? Y, y esa inteligencia es más allá de un concepto o un tema de marketing, sino que es la habilitación de, de tecnologías, eh, eh, muy, muy, muy nuevas que se están incorporando a estos procesos, ¿no? Como los temas de inteligencia artificial o machine learning o, o de Big Data que habilitan o que permiten que ciertos procesos, eh, se automaticen o que las operaciones de las empresas sucedan de una manera más automatizada, ¿no? Entonces, ese también es una gran tendencia en, en la industria y las ofertas de software, eh, que, que están llegando al mercado, eh, consideran ese, ese componente, ¿no? Y específicamente, si nos ubicamos en la, eh, en, en la cadena de valor de, de, de la industria de oil and gas, desde los procesos de, 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 de construcción, eh, de, de, de plantas, de pozos, de, 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 de puntos de extracción, hasta la comercialización del hidrocarburo. Entonces, es, es un proceso muy amplio donde hay, eh, muchos, eh, 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 muchos pasos y muchas empresas que se especializan, eh, o, o en algunas otras son transversales, ¿no? Tanto para la producción, o considerando la distribución primaria y todo el proceso de downstream, eh, hasta la distribución secundaria y el retail, eh, final de, de, de la molécula, ¿no? Entonces, en, en todos esos procesos, eh, las empresas normalmente, eh, utilizan una serie de, de, de soluciones que los apoyan o los alimentan en, 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 en la gestión de, del negocio, ¿no? Entonces, en el caso de las soluciones de SAP, son, eh, soluciones que cubren todos los procesos desde la gestión de la producción, eh, como tal, eh, y después viene el tema de cómo comercializo, ¿no? La gestión del, del ingreso, ¿no? De llevar, eh, el control de los contratos del, de la venta del, del hidrocarburo, eh, y todo lo que, lo que implica la logística en campo, ¿no? Del, 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 del field logística del, del pozo. Y, por otro lado, también está lo, lo, lo que es el commodity management que te ayuda a la gestión de la, de la comercialización también y todo el proceso de distribución secundaria. Entonces, en toda, en toda, en toda la cadena de valor hay una serie de, de, de soluciones que dependiendo nuevamente de la, de la empresa y, y del, del proceso en el que esté enfocado su operación, eh, eh, son, son habilitados. Ahorita les voy a comentar algunos ejemplos de empresas que utilizan, eh, eh, tecnología para, eh, mejorar sus, eh, sus procesos, ¿no? Y, 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 y no solamente, aquí también hay un tema muy importante que, que ha sido una tendencia y que cada vez más lo vemos precisamente habilitado por todos los nuevos, eh, las nuevas herramientas o soluciones que, que están al alcance, ¿no? ¿Qué es, eh, qué es, eh, qué habilita el poder tener, eh, sensores en, 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 en los pozos y, y, y puedo tener miles de sensores para medir diferentes aspectos de la, de la producción, ¿no? Pero, eh, el hecho de que esos sensores sean ya muy económicos y yo pueda poner miles de sensores en el, en el campo, ¿qué procesos puedo habilitar? Nuevamente el tema del dato, ¿no? Por eso empezamos con los datos. Eh, tengo esos sensores que, que pueden, eh, estar generando miles y miles de datos por, prácticamente por segundo. Y eso es mucha información que se tiene que almacenar, que se tiene que tratar como el, como el petróleo, ¿no? Obtenerla, depurarla y generarle un valor. Y en ese proceso hay muchas, eh, iniciativas y soluciones que, que se habilitan con la disposición inmediata de, de, del, del dato, ¿no? Y aquí hablamos ya de temas de IoT y que por esa disponibilidad de información podemos, eh, 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 aplicar y, eh, habilitar soluciones muy avanzadas. Por ejemplo, eh, temas de mantenimiento predictivo, ¿no? Entonces, el recopilar toda esa información y aplicar, eh, la predictibilidad del, del dato para poder predecir e identificar la mejor, eh, eh, estrategia de, eh, de mantenimiento a un equipo, ¿no? Y eso al final reduce el, el downtime, eh, incrementa la disponibilidad del activo y todo eso es mejor en la rentabilidad, ¿no? O, como en el punto uno que habla del digital outfield, ¿no? Que es, eh, perdón, que es, eh, como, eh, una empresa que tiene múltiples sistemas, eh, desde sistemas de diferentes marcas y, 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 y diferentes funcionalidades que pueden ser de OssiSoft, de Esri, de, de Lois o, o de muchos, muchos, eh, sistemas que generan datos o sistemas también del propio ERP, eh, pero cómo podemos consolidar, concentrar y armonizar los datos para realmente tener una vista única, ¿no? Entonces, son muchas, eh, soluciones que se pueden habilitar, eh, en, en diferentes aspectos de esta cadena de valor de, 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 de la industria, eh, y, eh, ahí es donde se agrega valor a la tecnología, ¿no? Cómo el utilizar la tecnología para, eh, eh, mejorar las, las operaciones. Otro aspecto muy importante tiene que ver con todo lo que es la, la disponibilidad de tableros de control en donde podamos visualizar lo que está sucediendo en el momento, ¿no? Entonces, con, con, con esa gestión de los datos, eh, nosotros identificamos tres fases o etapas por las que pueda pasar una empresa, ¿no? En, en su evolución y, 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 y en su adopción de la tecnología, ¿no? Hay empresas que están en este momento analizando qué fue lo que pasó, ¿cuándo? En el pasado, ¿no? Con los datos disponibles, qué pasó el mes pasado, eh, qué pasó hace dos meses o qué pasó hace seis meses y dedican el tiempo a analizar eso, ¿no? Qué, 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 qué fue lo que pasó. El siguiente paso es analizar, ¿no? No, no lo que pasó, sino lo que está pasando en, en este momento, ¿no? Y, con la habilitación de toda esa información y, eh, tener la información, eh, en, en tiempo real o en línea o lo más próximo a, en tiempo real, ¿no? Para, ¿no? Para realmente que sea de utilidad. Y hay empresas que con toda esa conjunción de datos ya están habilitando modelos para identificar qué es lo que podría pasar, ¿no? O qué es lo que va a pasar en el futuro para reaccionar antes, ¿no? Entonces son, son, eh, eh, etapas, ¿no? Por las cuales las empresas evolucionan siempre de la mano con la dependencia de los datos, ¿no? Y, eh, otro, otro, otro tema también muy relevante de cómo se gestiona todo eso, la, la, con las nuevas tecnologías es la habilitación de, de lo que le llamamos el modelo bimodal. Y este no es un concepto de SAP, este es un concepto que analistas como IDC o Gartner, eh, Forrester manejan. Eh, no recuerdo si, si, si alguno de ellos en particular, eh, acuñó este concepto del modelo bimodal, pero es ya un, un término muy utilizado. Y a lo que se refiere es de que ya es muy común de que tengamos este, eh, eh, modelo que les estoy mostrando, en el cual tenemos por un lado los sistemas de registro, ¿no? Que es el sistema, normalmente el sistema de RP o el sistema donde, eh, se llevan los registros contables, eh, de ingresos o de almacenes, etcétera. Y un sistema de innovación, ¿no? Entonces, eh, nuevamente habilitado por las nuevas tecnologías ya podemos tener este, este modelo que convive, ¿no? Por un lado yo tengo un sistema RP, un sistema muy estable donde llevo mi operación, pero quiero evolucionar y quiero mejorar ciertos aspectos de mi operación como un tema de innovación, algo único que yo voy a, eh, implementar para mejorar ciertos aspectos. Pues, por ejemplo, el tema de mantenimiento predictivo, por ejemplo, el tema del famoso, el twin digital de, de, de los activos, ¿no? En donde podemos tener esa representación digital de, de un, de un equipo, de una válvula, de, de, de un equipo de producción y que podamos, eh, a través de esa representación digital, eh, analizar el comportamiento, medir el comportamiento y mejorar el, 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 el rendimiento de ese, de ese activo, ¿no? Entonces, este es, este es un concepto también muy interesante y que forma parte de la tendencia, ¿no? A, 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 de, de, de evolución del, del uso de la tecnología en la industria, ¿no? Y, y bueno, eh, hablando de algunos ya ejemplos prácticos, eh, en SAP tenemos, eh, muchos años de, 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 de dedicarnos a, 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 soluciones específicas de industria, más de 30 años, la empresa tiene 48 años de existir, SAP como empresa que, que, que genera y, y, y vende software, eh, y tenemos una, una gran presencia, ¿no? En, 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 en las grandes empresas y en empresas pequeñas y, eh, y en empresas que están iniciando también, eh, aprovechando, por ejemplo, el, la apertura en el mercado de, de, de energía en México, ¿no? Eh, pero empresas como Shell, que tiene, que, que tiene, que tiene soluciones de SAP en toda la cadena, tanto en Upstream como Downstream, tiene decenas de miles de estaciones de servicio que gestiona con, con soluciones de, 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 de SAP. Eh, Marathon Oil, igual Chevron, y, y en México, una empresa que se, literalmente, se, tiró a la alberca de lleno, eh, implementando soluciones de SAP con mucho éxito, eh, soluciones, eh, cloud y soluciones que le han permitido a la empresa una visibilidad muy importante de, de, de sus operaciones. Eh, es una empresa que utiliza muy extensivamente el uso de, 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 sensores para, para generación de, de datos, eh, con tecnología IoT y esos datos los incorpora después para análisis y para determinación de, de, de los procesos de mantenimiento, ¿no? Entonces, eh, Grupo R es, es, es una empresa que, que opera en, en México y, y es un, eh, es una empresa que, que ha tenido muchos, muchos años, décadas de experiencia como proveedor de servicios de Pemex y que ahora aprovechando la apertura también está, eh, produciendo, eh, directamente y en asociación con grandes grupos, eh, internacionales, ¿no? Entonces, eh, es, es, eh, un, un gran, un gran ejemplo del, del uso de la tecnología, en este caso de tecnología de SAP para mejorar las operaciones, ¿no? Y hay un tema adicional que me gustaría comentar, eh, en, en, en esa cadena de valor que mencionábamos, ¿no? De, 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 desde el upstream, downstream, eh, hablando específicamente de, de lo que es el transporte y distribución de gas natural, también, eh, eh, hay muchas soluciones de SAP que apoyan en, 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 en esto, en estos procesos y si pueden ver al final de la gráfica donde tenemos, bueno, desde la, los, los puntos de producción que puede ser nacional o mucho gas natural viene de, del estado de Texas, una gran red de, 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 de transmisión de, de, de la molécula, eh, cuando llega al CityGate, bueno, hay mucha utilización tanto en, 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 en industria, pero también en muchos mercados donde se está comercializando en, en, en residenciales y comerciales, ¿no? Entonces, este punto abre el, el, el panorama a un, a un mundo distinto al de oil and gas, ¿no? Es muy relacionado, es, es la venta y comercialización de, de gas natural, pero, eh, eh, básicamente estamos hablando de la industria de servicios públicos, ¿no? Donde, eh, tenemos, eh, ya que llevar el control y la gestión de, la instalación de medidores, ir a leerle al cliente cuánto consumió para los procesos de, de facturación y cobranza, ¿no? Que es, eh, el, 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 el core del negocio de, ya, de, de la distribución, ¿no? Y, y para eso, también en SAP tenemos, eh, una solución muy, muy robusta, eh, que, que es la solución de, de, de utilities, que cubre precisamente los, 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 los procesos, eh, de, de, de la, del, lo que es la distribución del gas natural, ¿no? Desde la definición de los ciclos de facturación, la lectura, el cálculo, la facturación y los procesos de cobranza, ¿no? Cuando nosotros integramos, eh, toda esta, todos estos procesos que son muy particulares de, de la industria, ¿no? Eh, y los integramos en una plataforma unificada con todos tus procesos contables, de almacenes, eh, de logística, de proyectos, lo que, lo que tenemos como resultado es, es una plataforma que está en posibilidades de ofrecer muchísima más información, ¿no? Muchísimos más datos, eh, a nivel del, del, del management para la gestión, la distribución del negocio, es, eh, eh, muy, muy valioso el tener la plataforma robusta. Entonces, así como les, les platicaba, de, de, de oil and gas, también en el tema que aplica para el mercado eléctrico y la distribución de gas natural, es, es una solución bien, digamos, complementaria que, que se llame en utilites, ¿no? Entonces, de mi lado, eh, es todo lo que les quería mostrar, eh, me gustaría invitarlos, eh, a, el caso de que requieran mayor información, les voy a dejar un link para que se suscriban y puedan recibir un boletín mensual que publicamos en, en SAP con, con información de tendencias, eh, etcétera, relacionados con la industria. En caso de que sea de su interés, se pueden suscribir y podrán recibir, eh, la información periódicamente.